Bueno, una vez más estamos aquí desde La Voz del Pueblo, hoy estamos con el Secretario de Desarrollo Social, Diego Zúñiga. Diego, por favor, cuéntale a todos nuestros seguidores cuál va a ser el compromiso tuyo, primero como persona y segundo como Secretario de Desarrollo Social. Por favor, ahí estamos, La Voz del Pueblo, vamos a escuchar a nuestro Secretario de Desarrollo Social. Bueno, primero quiero darle un fuerte saludo a todos, a La Voz del Pueblo, a todos los seguidores. Quiero decirles que como persona me convierto a trabajar siempre incansablemente, ser una persona consciente, solidario, comprensible y escuchar a las personas, para así poder fortalecer todos los programas sociales y nuestros componentes como Secretaría e impactar a más que todas las comunidades más vulnerables. Esa es mi meta, mi proyección y espero que Dios me acompañe y me dé sabiduría para este proceso. Bueno, Diego, te agradezco mucho, vamos a estar muy pendiente, de corazón nosotros como representantes de la comunidad, deseamos de corazón muchísimos éxitos y que por favor, lo que todos están diciendo, la palabra servir se cumpla en este mandato. Así será, muchas gracias por la entrevista y estamos para servir. Bueno, estaremos pendientes, vamos a estar presentando a otros secretarios más. Muchísimas gracias, estaremos con otros secretarios más. Gracias.